Calentitos pues, porque no podemos estar temblando, ¿sí o no? Ya que el invierno dice que va a ser bien crudo. Bueno, saluditos señora Luz. Salud chicos, chicas, a las chupichas. ¡Y eso! ¡Está bueno, está bueno! ¡Y la palma a saber! ¡Y eso! ¡Así, así! ¡Hola, familia entera! Rodríguez. Díaz Rodríguez, ¿no? Díaz Rodríguez. ¡Eso! ¡Amo, Richard Díaz Rodríguez! A ver si pasen a la pista. Hay un traído lejos de mí, a valorar lo que fue. Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi vida. ¡Oh! Hay un traído lejos de mí, a valorar todo lo que fue. Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi grande. ¡Abarcate conmigo! No llama Él no te llama No llama Como lo extraño Lo bloqueo, ¿no? No llama Basura Él no te llama No llama No llama No llama No llama Como lo extraño Pasó una porquería cochinada de hombre Me había tocado Por eso lo que yo voto No recojo Al hombre Hasta los 40 se le usa Más nada O su billetera O su cuerpo Pero en la zona De los 10 Hasta la muerte ¿Sí o no, señora Luzmila? ¡Claro que sí! ¡Asá! ¡Así! ¡Cintura! 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 ¿Dónde está la cintura? ¿Cómo está la cintura? ¡Cintura! 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 Se ha ido lejos de mí Na valorando lo que leí Tanto cariño, tanto amor Cualabracito, mira ¡Cintura! ¡Ay! Se ha ido lejos de mí Na valorando lo que leí Tanto cariño, tanto amor Cualabracito, mira ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ey! ¡No llama! ¡Porquería! ¡Ey! ¡No me llama! ¡No llama! ¡Cómo lo extraño! ¡Ah! ¡No llama! ¡Están vicio! ¡Ey! ¡No me llama! ¡No llama! ¡Cómo lo extraño! ¡Pero mi cama también lo extraña! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No me llama! ¡Está bien! ¡Así! ¡Oh! ¡Cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, chicas solteras! ¡Así! ¡Sin uso! ¡Ya estoy sintiendo! ¡Alguien se ha tirado un pedito y huele a fresa! ¡Ajá! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Pura solteras, Cintura! ¡Pura solteras! ¡Por eso huele así! ¡Para si ya huele más otro cocinador! ¡Ya recorrió más de un kilómetro! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Vamos! ¡Para toda la familia Rodríguez! ¿Dónde está la familia Rodríguez? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Así, así Amor, Richard Mira, los humiles de cara Madre Señores, te quiero Bueno, eso, pobre Se goza, carajo Cuando uno tiene, baila, carajo Eso ¿Dónde está la cintura? Y la familia Rodríguez Eso ¡Vamos! Así Hombritos, hombritos, hombritos Ya estoy entrando en calor Vamos, chicas solteras Ese cuerpo es cultural Las llevan los pilas Para los sesentas ¡Ay, ay, ay! Cerveza No hay, no hay No hay ¿Dónde está la cerveza? Tomar cerveza No hay, no hay No hay, no hay Cerveza 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 No hay, no hay No hay, no hay Yo quiero chupar Cerveza No hay, no hay No hay, no hay ¡Salud! Porque mi corazón Está sangrando Porque mi corazón Está dormido Porque mi corazón Está sufriendo Porque mi corazón Está dormido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, señor Rolando Díaz! ¡Salud, salud! Está triste Se agarra la cabeza No hay, no hay No hay, no hay Cerveza Me está cerveza No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Yo quiero tomar Cerveza No hay, no hay No hay, no hay Porque mi corazón Está sufriendo Porque mi corazón Está dormido Porque mi corazón Está sufriendo Porque mi corazón Está dormido ¡Jesús! Señor Rolando, suéltala, suéltala, suéltala. Mueva todo ese cuerpo escultural que todavía está bien parado. Y eso, así, cintura, cintura, cintura. Paga la cuenta, cintura, cintura, cintura. Paga la cuenta, sí. De la cerveza, de la gaseosa, en la... De la cerveza, de la gaseosa, en la... Así. Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das. Yo sí que le doy, yo sí que le doy. Redondito, redondito, ¿ya? Y eso. Sí, sí, sí. Cha. No me dejes, dice, ¿ya? Si no, yo te canto tu vida. Cha, 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 cha. ¡Oh! Vamos, señoras, los mingos. ¡Qué alegría! ¡Hora de las nietitas! ¡Eso! ¡Ahora! Y la familia Rodríguez. ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Oh! 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 Toma, toma, tum, 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 tum. ¿Ya estamos entrando en calor? ¡Ay, ay! Así, así. Chupa, chupa, rapido. ¡Ay, ay! ¡Salud, salud, salud, señora Luzmila Rodríguez! Nos vamos a Bocavelica. Nos vamos a Bocavelica. ¡Sí o no! ¿Para qué se ha hecho la vida? Para gozar. ¡Si hoy no gozas! Mañana, culto. Será tarde. ¡Eso! ¡Joder! ¡Eso! Salud, salud, Richard Díaz Rodríguez. ¡Hoy chuparemos, gozaremos! Mañana también. Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde. Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. ¡Ay, ay! Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde. Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. ¡Ay! Así eras tú, así eres tú, toda la vida te plantas mal. Así eras tú, así eres tú, ya no soporto más. Así eras tú, así eres tú, toda la vida te plantas mal. Así eras tú, así eres tú, ya no soporto más. Richard Díaz ya no soporto más voy a cambiar de pareja eso para la familia García Rodríguez Rodríguez vamos eso vamos vamos Richard Salón salud salud eso voy a cambiar de pareja sin saber toda la culpa la tienes tú ya no soporto más voy a cambiar de pareja sin saber toda la culpa la tien seré tu ya no soporto más salud amiga ya eres tú así eres tú toda el camino levanta su mano así eres tú así eres tú ya no soporto más así eres tú así eres tú toda la vida levanta su mano así eres tú así eres tú Ya no soporto más ¡Vamos, señora Luzmila! Rodríguez siempre hace eso Siempre me hace eso Mañana cuando me bajo Está llorando Pásate cuando me ausente Solito te quito ¡Oh! Siempre me hace llorar Así Mañana cuando me bajo Está llorando Pásate cuando me ausente Solito te quito Así Toma Richard Solano ¡Salud, salud! Hoy superemos Por los Pila Rodríguez Y eso ¡A mamá, Melita! ¡A lo más! ¡Toma! Así Y esa pañadita ¡A ver si dura, si dura ¡Y los brazos arriba! ¡Presura por la santa! ¡Jijí! 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba ¡Los corazones! ¡Para la familia Rodríguez! ¡Java, Richard Solano! ¡Madríguez! ¡Ajá! ¡Para todos los nietos! ¡Mietas! ¡Para los mis nietos! ¡Jazo! ¡A ver ese... ¡Ese... ¡Ese rubio! ¡Ese paquillote! ¡A ver, va! ¡Ajá! ¡Bien, zapalladito! ¡Así, así! ¡Tus sí que le das! ¡Tus sí que le das! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Pues también! ¡Bien, zapalladito! ¡Así! ¡Cómo se aprende a bailar! ¡Así también se suda! ¡Y cosa! ¡Así! ¡Ja! ¡Salud, salud, salud! ¡Y eso! ¡Y todo el cuerpo! ¡Ya la cerveza está saliendo con los porros! ¡Vamos, señoras, milas! ¡Ajá, solos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Oh, salud! ¡Ah! ¡Salud, salud, salud! ¡Ajá, grá, 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 grá. ¡Sus sí, sí, sí! Ahí no vamos 3-1 por la santa Chichip 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 Dios mío No se está con la otra creo Si hacemos otro